¡Poco a poco! ¡Poco a poco! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 a pie, aunque se ha bajado, por ejemplo, con la insalice de la tropa de adelante, que se haya tirado el papel, esto pasa, ahí, va, aquí, esta es la puerta, vamos por igual, valiente, y esta el martillo, ahí está, ahora sí, vuelve otra vez a ampliarse atrás, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué ha pasado, y hay que mirar para arriba, con naturalidad, a ver, 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 a ¡Gracias! ¡Gracias!